No, 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 no hace tiempo, 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 no hace tiempo. Cuatro por cuatro, cuatro atrás y de vuelta. Arranca, Zafe, termina seguida, macho. ¿A ver? 4, 3, 2, 1 Dentro a batallar les genero pánico escénico Porque la escena hasta alta y les da vértigo Yo no te hablo de lo técnico Ganó por puntos Literalmente es un bombing técnico Pero me parece tan patético, que me suene trético, cuando entro sueno kilométrico Y seguro no es por mi flow patético, es por lo que tengo en el ojo lisérgico Es ácido, yo tranquilo con mi pálpito, practicando en el láctico Más que nada quiero práctico, lo que te tiro no es practicado Ácido, ese concepto barato yo ya estoy harto, kilométrico de ancho, yo kilométrico alto Guacho, la diferencia te la marco, y no soy rancés, menés, pero ves que te marco Te marco, pero tranquilo, vengo y te pelea, porque entro y seguro que se vuelve la odisea El chino Maidana, el que entra y te bloquea, los postes son altos y los perros lo mean Y se nos damos en 3, 2, 1 Guacho, pero el Cevita acá sí queda pelea Cuidado con la altura, me lo dijo el parkurista mirando su silla de ruedas Tranquilo, guacho, el Cevita sí la recranea Ay, los postes son altos y también los mean, hace como que fue tuya esa idea, pajera Y hablaste del chino Maidana con la banda de River, que chino está Maidana Y me fumo marihuana, por eso vengo enseguida y seguida de emplea Los postes son altos y también los mean, y tu foguito te lo apago con gomera Pero vos sabes, con esta rima sí que suena diario, como jugando a lagario Somos de River, guacho, porque es el pibito que somos millonarios Mi foco no es el que vas a encontrar en la avenida Es el que está en tu indoor, de a poco te da vida Banchi, no lo bajás con la gomera Yo no soy un tero, pero si rapió saltera Saltera, pero ojo que que cosecha, fuma la rama entera Se deja los mejores brotes, lo que eso exaspera Lo que las tricomas salpican y lo que de verdad pegan Ya guacho, pero vienes el pibito que en el lecho pone el pecho Tengo puntería de gomera con la izquierda y eso que yo soy derecho Porque aquí está abajo, como sabéis, que yo no muerdo los enhechos Viejo, una mano, una mano, vienes, vienes Bien lindo Bien lindo Ahí va, ahí va, ahí va Dale guacho, una gente Se lo damos en En serio guacho que lo amaso, me parecen retontazos Que el chetito hable de gomerazo contra los pibitos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entro enseguida desplaza Cuando un match entra a la plaza seguro que lo ataca En el ritmo vengo, madafucka, fumo la miel de melaza y la balanza no alcanza Yo nací en un barrio de tierra, salí de Bariloche Barrio 2 de Agosto, Pizalo desde entonces Estaba lleno de rapero, King Company y The Browser ¿Hablaste de Brick Dancer? No, no conoces Guacho, me parece que esa rima es una mierda Yo también vengo de Barrio Bajo, calle de piedra Y usábamos la piedra como bala Porque jugábamos a la escondida Con tu mamá Con tu mamá, calle de piedra Me importa una mierda Yo vengo donde el Lander se conserva Donde borrapeábamos por dos monedas Y si colectivo no importa Nos íbamos haciendo esta Hablado de estos casos del barrio Se quiso poner el GD Mi barrio es Bariloche, no había piedras Eran bolas de nieve Y también de hielo, pegan re fuerte Así que fijate y metete en mi ambiente Ya guacho, me parece que a este sapo le paso el trapo Bola de nieve con razones enapo Entendé los guachos y yo lo asalto Lo asalto, pero ojo que del asalto No te ates los cordones Que estos tacones no son pa' cagones Es así cuando lo entro y enseguida se interpone El bien a nieve, nosotros ponemos carbones Yo, dice, al sapo le paso el trapo Pásale la lengua y flipa un rato, payaso God damn, con el capítulo de los Simpsons Acá no hay radio, la sintetizo Le paso la lengua al sapo por ese mambo Que me deja más que un anfetamínico Guacho, a entenderlo, si no es práctico Lo que tira este pibisto mambo de ácido Acido, pero tranquilo que se pone Entonces vengo demostrando que tengo las oraciones Cada vez que esta pone, seguro la incorpone Porque seguro pega como bala de capone Como bala de capone, el capón no pega Es carne bien pesada que te llena Pero me chupa un huevo, modula y llena la barra entera Si no, literalmente, el locau técnico te espera Tiempo, un aplauso para otro ¡Gracias! ¡Yeah!